16 de agosto, 1993. Debian Project es fundado y con ello, las bases para lo que sería una de las distribuciones más importantes de GNU Linux, al ser la base para otros proyectos como Ubuntu, que empujaron a Linux a lo que es actualmente. Este 16 de agosto de 2023, se cumplieron 30 años desde que un joven Ian Murdock lo empezó todo. ¿Pero qué es Debian y por qué es tan importante para Linux? Debian Linux fue creado bajo los mismos estándares de la época, respetando las cuatro libertades de software libre, usarlo, estudiarlo, distribuirlo y mejorarlo, eso es GNU. Murdock dejó un comunicado tras su liberación, el cual estás viendo ahora mismo. Tal y como lo dice en él, Debian es una derivación de SLS, sistema operativo el cual se dice que frustró a Murdock en su utilización. Pero volviendo al comunicado, explicó en las novedades de dicha nueva distro en ese entonces, como la actualización de los paquetes y el sistema por medio de un script. También se introdujo el contrato social de Debian, con el cual básicamente los usuarios de Debian cumplen con una base moral, así como también se introdujo las directrices de software libre de Debian y la constitución Debian. Sí, no voy a ahondar mucho en esos temas, ya que si no este video parecerá más un film escolar hecho por un abogado sin nada de carisma que un homenaje al sistema operativo universal. Que por cierto, este eslogan se debe a que Debian fue creado para correr prácticamente en todo, incluyendo la cacerola de tu tía. Tras varias versiones de prueba, incluida una fallida versión 1.0 que nunca salió al público, llegaría la versión 1.1. Esta sería la primera versión de Debian en incluir el espiral como su ident, además de por fin tener un nombre código, Boss. Como ya saben, los nombres código de Debian se basan en personajes de Toy Story, un tanto reducidos ya que si no Disney y Mattel pegarían el grito en el cielo. Actualmente conservan el nombre de Bookworm o Come libros en español para su duodécima versión, junto con Sid para su rama inestable, no sólo como referencia a Sid Phillips, el niño que rompió sus juguetes, sino como acrónimo para Stealing Development o aún en desarrollo. Esto es curioso, ya que así como Toy Story inspiró una nueva hora de animaciones en CGI, Debian inspiró a la creación de nuevas distribuciones de Linux, de ahí que se le catalogue como distro madre. Debian seguiría sacando nuevas versiones tras la salida de Murdoch del proyecto, y en todas estas versiones se podría vislumbrar varias características que Debian iría mejorando con los años. Los programas se instalan por medio de los Debian Packages o DPKG, los cuales se instalan y se proporcionan desde los repositorios, los cuales están controlados para priorizar la estabilidad. Esto iría mejorando con APT, el cual resuelve de forma automática los conflictos con el árbol de dependencias, Aptitude, una interfaz ASCII para este último, Synaptic y Muon, programas gráficos con el mismo propósito y el más reciente, Nala, el cual mejora lo hecho con APT para limpiar dependencias de forma automática. Por otro lado, a diferencia de Ubuntu y Fedora que cuentan con remixes de sus versiones originales con diferentes entornos gráficos, Debian opta por un instalador único que no solo se instala desde internet en lugar del CD, sino que también mantiene un vasto catálogo de escritorios para instalar con un por defecto. Todo esto fue evolucionando con el pasar de los años, pero a diferencia de Ubuntu, Debian se mantuvo cohesivo con cada cambio de versión, ya que mientras Ubuntu cambiaba constantemente para adaptarse a la época, Debian se aferró a su contrato social. Este contrato social no se limita solo a las directrices del software libre, sino que pone a los usuarios como prioridad. De ahí que surgieran características como el instalador de Debian, el cual es un instalador gráfico muy parecido al de Windows y Calamares, los gestores gráficos de paquetes y recientemente los repositorios de firmware. Un dato curioso es que se han hecho CDs de instalación desde Debian Slink, además de la existencia de computadoras con Debian preinstalado, y de cierta forma es gracias a ese enfoque que vistos como Ubuntu y compañía optaron por Debian como base. La solidez del sistema operativo, el manejo intuitivo de los paquetes, las pruebas constantes y la flexibilidad lo hacen un sistema bastante robusto, además de que la mayor parte del software está disponible para Debian. Bueno, sé que esto se debe más a Ubuntu, pero me entienden. De paso, su comunidad si bien es conservadora, también es proactiva, dando conferencias sobre novedades y cambios a través de la DevConf, además de brindar ayuda a los usuarios que se hayan iniciado en Debian a través de la documentación, junto con recibir aportaciones por parte de otras comunidades y compañías como Google y Hewlett Packard Enterprise, no confundir con HP. Sin embargo, Debian no está libre de problemas como cualquier otra distro. En cuanto a seguridad, Debian es una de las distribuciones de Linux más vulnerables hasta ahora, y si bien se actualiza constantemente en el ámbito de la seguridad gracias a su repositorio especial, sus propios repositorios son vulnerables a terceros debido a que no cuentan con protocolo de red cifrada como si lo tiene Fedora. Por el lado de los paquetes, estos no vienen completamente actualizados desde los repositorios oficiales, lo cual si bien es una ventaja a favor de la estabilidad, ya que muy rara vez se van a romper las dependencias, limitará a muchos a optar por repositorios externos u otro tipo de paquetería. Esto puede hacer también efecto en los entornos gráficos. Gracias a Bookworm, los entornos están actualizados, lo que no va a afectar a escritorios como MATE, XFC y LXVT, pero sí a otros como Nomiplasma, los cuales requieren renovar constantemente para funcionar con Flatpak. Se podría decir que es como un perder para ganar. Claro que Linux no depende de un cifrado de servidores debido a que no son un blanco, todavía. Y distros como Ubuntu actualizan hasta donde pueden los paquetes y depositorios a pesar de que los paquetes no sean de lo más último. Además de que aún se pueden añadir paquetes de Snap, Flatpak, AppImage e incluso RPM y Pacman desde Bedrock Linux. Pero, ¿por qué es tan importante? Linux a menudo suele ser criticada por su complejidad de uso, la necesidad de la terminal para tareas básicas, sus problemas en el diseño de interfaz y experiencia de usuario, así como la necesidad de complementarse incluso con algunas características que ya vienen por defecto en sistemas como Android y Windows como lo sería el firmware. Debian, si bien no es una distro diseñada para el usuario novato, puede funcionar para el usuario doméstico. Las aplicaciones están ahí, listas para ser instaladas, el firmware también. No es necesario una amplia gama de conocimientos para administrar una distro como Debian, ya que en un ambiente controlado como lo son sus repositorios, ni siquiera hay por qué preocuparse de que las dependencias y las aplicaciones se vayan a romper. Claro que no sería hasta la llegada de Canonical Ubuntu que Linux se volvería más atractivo a los usuarios más básicos, pero hay que recordar que a menudo sistemas operativos como MacOS, Windows, incluso Ubuntu y Linux Mint suelen ser criticados por la instalación por defecto de lo que muchos llaman programas innecesarios como juegos, aplicaciones de la marca e incluso apps publicitadas como Netflix, Spotify, entre otras. ¿O acaso vas a decir que tú, usuario de Mac, usas aplicaciones como News o que los usuarios de Windows nos ponemos a jugar Candy Crush en el PC lugar del celular? En esa perspectiva, Debian es una opción muy limpia, tal vez no tenga aplicaciones como el Firefox de toda la vida, además de una tienda dependiendo del entorno escogido, pero aún así es una opción intermedia, no es un sistema con varias aplicaciones que no usarías ni en tu manutención, pero tampoco es un sistema completamente vacío como Arch Linux. De paso es difícil pensar en que distros como Ubuntu o Linux Mint se hayan derivado de Arch o Red Hat, que seamos honestos, no son precisamente distros diseñadas para un uso tan convencional como Windows o Mac. Arch está hecha como un patio de juegos para el usuario más avanzado de Linux, así como Red Hat y por ende Fedora y Suze, son básicamente distros para un uso más empresarial que básico. Arch Linux no tiene una rama definida, por lo que a menudo sus dependencias se pueden romper si no se tiene cuidado al actualizar. Red Hat es una distro de paga y no precisamente barata, mientras que Fedora, si bien se mantiene estable a comparación de Arch, hacer una distro que se renueva más a menudo no es tan estable como si lo podría hacer Debian. Como referencia pueden tener toda la lista de errores de Windows a la post actualización. Debian es simple, con eso ya se puede definir su funcionamiento e incluso ni siquiera es necesaria una instalación previa, ya que al igual que Ubuntu, el badge de Debian se puede encontrar desde la Microsoft Store, además de que se pueden ejecutar programas y comandos de Linux en Chrome OS gracias a que se utiliza Debian en máquina virtual. Tal vez Debian no sea una distro tan capacitada para el usuario sin conocimiento previo como si lo es Ubuntu, tal vez no está entre las últimas novedades como si lo están otras distros, pero Debian con todo y sus contras es una distro muy importante para la historia de GNU Linux. No solo por la ola de distros que han derivado de ella, ya sea directa o indirectamente, sino por impulsar a varios usuarios a unirse al mundo de Linux y explorar sus rincones más profundos. Sin Debian no hubiese existido Ubuntu y Linux quizás no hubiese tenido ese empujón extra que necesitaba. Tal vez no sea la mejor distro de Linux, pero como dije, es una distro que dejó marca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!